Bueno gente hoy voy a hacer una crítica a los capuchos de las universidades públicas me parece que nadie les ha hecho una crítica en internet y es hora de que alguien los critique porque parece que el estudiante de la universidad pública que son pocos a la larga los que los endiosan solo que son una minoría que es muy bullosa me parece que los endiosan demasiado cuando en realidad se han dado cuenta en este video que que no hay por qué endiosarlos no hay no bueno habría que admirar de pronto el estilo de vida que llevan y que viven como al límite que en algún momento les pueda pasar algo y tener como decía aguante pero pues eso a la larga no es algo de admirar eso es como pretender admirar a un sicario o algo pues porque arriesga su vida no o sea es bastante estúpido pero bueno ya es hora que alguien los critique y esta vez voy a ser yo el que ponga la 10 es algo que este joven no haga bien entonces empecemos con esta monta bueno los capuchos a la que son básicamente bueno escucha lo que va a salir de mi boca esto la mayoría de estos grupos de capuchos son de orígenes guerrilleros aunque bueno últimamente después de la pandemia se ha visto como mucho un niñato a cerca jugando a cerca pucho que uno no sabe si en realidad son de un movimiento que porque ahí salen con unas estupideces y pues que gracias a lo único bueno de la pandemia bueno las pocas cosas buenas de la pandemia es como ese golpe que se le daba al mamertismo no se puede cantar victoria porque aún sigue esta plaga reproduciéndose pero bueno muchos son de varios movimientos guerrilleros entre esos está el ELN está el movimiento bolivariano y bueno unos que otros les voy a poner la imagen de los tipos de capuchos hay como para que entiendan la vuelta pero bueno que es este tipo de gente son prácticamente gente que que son de guerrillas que se infiltran ustedes saben que el problema de la universidad pública en colombia es que tiene el problema de tener infiltrados de guerrillas y bueno es otra cosa o sea yo por eso soy 100% yo siempre desde pequeño he sido 100% anti guerrilla ese es un verdadero hombre y pues vean estas guerrillas han sido una plaga un cáncer para este país que hasta se infiltran en la educación que tristeza ya pero bueno estos guerrilleros se infiltran en las universidades públicas y pues bueno este tipo de grupos que o este tipo de movimientos que acabé de mencionar pues reclutan gente entre las universidades pues para que se encapuchen y hagan tropeles en nombre de alguna justicia social o de cualquier mujer mierda o a veces hasta es que ya darle bienvenidas a los estudiantes disfrazados de capuchos y digo venga marica quien deja entrar a esta gente por favor el juego de los capuchos ahora es el siguiente primero vean que la guerrilla con violencia de hecho no han hecho cambios en este país o sea la gente dirá ay no que el m19 lo logró con la constitución del 91 o sea el m19 pensando que lo hizo fue financiado con el gol con pablo escobar o sea pablo escobar fue precisamente el que les ayudó a hacer ese golpe y bueno eso más bien fue una consecuencia de ver bueno el incendio del palacio de justicia y eso que pasó en ese día esa es una consecuencia que haya surgido este cambio de constitución pero pues porque fue ya algo muy heavy pero no es que se hayan propuesto venga marica quiero que cambiar la constitución vamos a quemar el palacio de justicia no todo toda la mano de desaparecidos que hubo y eso claro la constitución antes estaba muy arcaica pero ya ahorita pero no es que tampoco algo para endiozar a las guerrillas de la guerrilla le ha hecho más mal a este país que bien no sé y son gente que con violencia eso no han logrado cambiar o sea no han logrado cambiar este país más bien se han muerto es una especie de narcotraficantes cada día más basado se han vuelto unos narcotraficantes o sea esa gente y empezando a que quieren implantar mucha alguna guerrilla que quieren implantar es que el comunismo o sea que esa mierda o sea unos sistemas para casados y en los países donde la guerrilla se ha tomado al poder vean cómo está cuba y todo eso o sea socialismo que no funciona para nada pero bueno sin desviarme el tema esta misma lógica aplica para los capuchos que a la larga pues son un subconjunto pues de las guerrillas o sea son y estudiantes que les lavan el cerebro creyendo que con violencia van a lograr las cosas y no es así o sea esa carretilla aquí la inventó básica y lo peor es que eso se ha degenerado mucho o sea lo único que hacen es tropel es porque tienen parcial ese día o sea porque parte yo agradezco el tropel que hubo el día de ayer viernes porque pues yo sí estaba muy cansado y yo digo pues no quería más clases ese día aunque solo tenía una clase de dos o sea tenía clase como de mancia una y yo digo pues pero o sea pues dependientemente que a veces uno se tome esos tropeles como pausa activa para que pues en las universidades y eso públicas pues el estudio te lo tome con descanso hay que admitir que esto no trae cosas buenas a las universidades empezando a que dañan la infraestructura de esta ellos que dicen que están a favor del estudiante a favor de la educación pública y estos payasos dañan la infraestructura con sus papás bombas a veces que les da por quitar los ladrillos de las universidades y lanzárselos al esmal eso es un juego de caucheras o sea es un juego más bien que esa gente lo utiliza para liberar adrenalina en un tropelo o sea un tropelo yo no le veo nada de sentido estar jugando a las caucheras jugando al gato y al ratón eso lo hacen es simplemente para liberar adrenalina es más si el esmad no viniera esta gente no haría tropelos esta gente está enamorada del esmad dicen ¡ay no! no seas top of a cap! no sé qué pero están enamoradísimos de ellos o sea prácticamente les falta es pertenecer a la comunidad del anillo porque ¡uy! sí que les gustan los policías hacen un tropel simplemente para llegar y estar ahí peleándose con ellos pero ¡ah! después cuando los coge alguien del esmad recen por su vida porque los pelan los pelan y son unos idiotas o sea son unos idiotas que quieren estar en... o sea no hay un parcial de pronto algunos capuchos tienen parcial entonces les da por hacer algún tropel por mera vagancia por mera vagancia así de simple claro yo no puedo negar que uno de ese sea beneficiado que uno de ese día tiene algún parcial o algo y hacer un tropel pero uno no quiere decir que porque a veces uno aproveche el bug esa mierda esté bien hecha aprovecha el bug aprovecha el bug a veces hacen unos tropeles esto Dios una yo y un tropel es que porque se robaron una bicicleta vale jajajajaja es que estamos jajajajaja las imagens son muy buenas jajajajaja te ofrecemos agua ¿quieres agua cariño? Venga vamos a jajajaja jajajajajaja jajajaja ¿que es esa mierda? ahorita que por el tema de la nacional que por el tema de una simple una simples torniqueta y bueno los queman pero a veces están quejando de que hay no 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 cuidan el presupuesto de la universidad que lo están derrochando, pero se gastan un platal en eso y antes se ponen a quemarlos, digo, no les veo coherencia, son una gente re incoherente, son una gente que tiene el cerebro lavado, unos adoctrinados, son gente que a la larga quieren jugar a ser soldados, quieren jugar a ser soldados con unas armas tan primitivas que con papás bomba, que antes lo que han hecho es volarse los dedos por huevones, por estar manipulando esas mierdas, pueden jugar con piedritas, que no sé qué eso es jugar a ser niños, están jugando al gato y al ratón, yo no le veo sentido, yo no he visto cambios en la educación, y lo peor es que la gente lo sobrevalora, ay sí, nuestros héroes, nuestras copas, viva la capucha. Así que es una gente más idiota a las que lo sobrevalora, en serio, esa gente dirían a veces que eso hace que les den la razón a los por aborto, o sea, porque gracias a esa gente le dieron haberla abortado, en serio, toda esta gente que sobrevalora este tipo de capuchos, y es verdad que estos capuchos a veces ni siquiera son coherentes al momento de dar sus discursos, o sea, vean, yo me he puesto a escuchar lo que dicen ellos cuando hacen un trupe para decir, venga marica, no voy a prejuzgar hacia el hecho de que a mí me caigan mal las guerrillas, me caiga mal esta gente, le voy a dar una oportunidad para escucharlos, a ver qué tienen para proponer, y o sea. Atención, por favor, está a punto de hacer algo estúpido. Unas mierdas que a veces no, o sea, por ejemplo, el año pasado hubo un capucho que ni siquiera sabía qué movimiento era, iba a hacer un discurso, y hasta los estudiantes estaban burlando, marica, y a veces algunos capuchos tan tontos que hasta los estudiantes los cogen de parche. Esto ya no es divertido, es triste. Ella dijo, estar arriesgando la vida, porque la verdad, los que están ahí están arriesgando el pelleo, y estar preteneciendo un movimiento de esos, un movimiento de esos de capucho, usted no lo saca a nadie, marica, esos guerrillas, porque como dije, esos movimientos que son de guerrilla, esa gente les tiene amenazada a la familia y todo, sacrificar su vida, sacrificar su, el título de su universidad, solo para estar jugando al gato y al ratón se me hace bastante estúpido. Que eso solo lo hacen para liberar adrenalina, son tropeles que en la mayoría no tienen ningún sentido. Dicen estar a favor del estudiante y bueno, creerse como el defensor del estudiante, pero no defienden a nadie, solo defienden sus propios intereses, solo defienden sus ganas de liberar adrenalina disfrazada y una lucha falsa y estúpida. Lo que digo, capucho es que ni siquiera saben dar un buen discurso, he visto en lo largo que llevo de estudiante, que no ha sido poco tiempo, usted sabe que lamentablemente he sido como indeciso en los momentos de tomar, bueno, malas decisiones que tomo, después he estudiado harto tiempo en universidades públicas y pues eso me da una experiencia escuchar lo que dicen los tropeles y en otros es que un tropel que por una vez que es que por el botadero doña Juana, o sea, es que tropel por el tema del abuso policial, ni que hijo de puta, eso se notaba que era un pretexto más marica, y es que ustedes creen que esos tropeles hacen que cambien las vainas, o sea, es que algunos ni siquiera los pasan por las noticias, o sea, los que se enteran son los vecinos o alguna persona que vean a un bosque y dicen, ah, ya están tropeleando otra vez, y eso que hace estigmatizar la universidad pública, o sea, antes lo que le hacen es un mal daño, dicen, ah, no, qué pereza escribirse en esas universidades públicas, porque hacen tropeles, que no sé qué cosa, pues que es una, que es estigmatizar, porque pues la universidad pública, pues no es que todos los días esté haciendo tropel, no, de hecho, lo bueno de ser estudiante en el gobierno Petro es que el tema, por el momento el tema de los tropeles ha bajado demasiado, ahora, una vez es que tropel, que porque el Vox vino a Colombia, les recomiendo mi video reflexivos hablando sobre pacismo, que es el del Vox, que precisamente lo hago por ese tropel que hubo el año pasado, se me hace muy estúpido, o sea, hay gente que quiere imponer sus ideas políticas a como el lugar, creo que jugando a las caucheras, jugando con unas armas tan primias, que esas armas tan primitivas, o que claro, una papabombo lo puede matar a uno, eso sí, pero estar ahí aguantando gases que no sé qué, y tantas décadas aguantando en esa misma huevona, o sea, esos capuchos son muy tontos, en serio, pero a veces no los juzgo, la culpa es de las guerrillas porque les lava el cerebro, pero así son muy tonticos, o sea, una persona inteligente no se deja lavar el cerebro a estos infiltrados de las guerrillas que se meten a las universidades, solo a reclutar pendejos, solo a reclutar robots, para que estén ahí haciendo tropel, y ¿para qué? O sea, es que eso no hace ningún cambio, yo no sé dónde sacan esas vainas, y es que a mí me van a estar unos capuchos tan estúpidos, que es que esos ni siquiera tienen un entrenamiento militar, o sea, sí, ellos se entrenan, tienen un entrenamiento, pero eso es un entrenamiento muy malo, por ejemplo, ni puntería tienen, yo me acuerdo una vez que, por allá en la Macarena hubo un tropel y le lanzaron, iban a lanzar una molotov y fueron tan idiotas de que el man era tan visco que la molotov se la lanzó fue a la casa de una señora, marica. ¡Eres un grandísimo estúpido! O sea, antes son tan torpes que lo que hacen es por accidente vandalizar la propiedad privada de las demás personas, y yo digo, estos son los que dicen que defienden el pueblo, que el pueblo y para el pueblo, que hay que hacer cambios cuando ni siquiera saben lanzar una puta molotov, güey. ¿Y para qué es estar jugando con esas armas tan artesanales y eso para qué? Para ni mierda, solo para la gente que tiene, que está arriesgando la vida solo para, porque es adicta a la adrenalina, eso es la verdad, es una gente adicta a la adrenalina, una gente que está siguiendo unos ideales pendejos que lamentablemente creen que así se van a cambiar las cosas, que de paso se quejan de la corrupción, pero son los más corruptos, porque eso es corrupción, o sea, corrupción con el simple hecho de que ustedes hacen un tropel porque no estudió para un berraco parcial, que es gente que tampoco es aplicada académicamente, o sea, son unos divainas. Entonces, eso es un tipo de corrupción, marica, hacen un tropel porque ese día, o porque tuvo pereza de hacer clase y sacan unos, es que se notan unos pretextos tan estúpidos que por el botadero de Doña Juana, es que hay algunos que ni siquiera son, o sea, lo que más da rabia también es que muchas veces estos capuchos de mierda, como son, eso es como un grupo y ni siquiera son de la misma universidad, son gente que estudia en otras universidades y vienen a encapuchar, o sea, es cuando yo digo, tienen que mejorar el tema de la seguridad en las universidades públicas porque son muy permisivos con esta gente, o sea, y lo peor es que la gente, o sea, a mí sí me gustó en un video de la UPTC donde a uno de esos capuchos los cogían, les comenzaban a pegar con la bandeja de esas que sirven el almuerzo, comenzaban a pegar charolazos ahí a esos capuchos porque ya la gente los estaba aguantando más, y mientras tanto aquí en Bogotá que aquí la gente les falta es que les hagan una estatua porque muchas veces hasta murales les han hecho a uno de esos capuchos caídos, entonces, y el tema que hablé de la politización del muralismo de las universidades públicas que les recomiendo que vean ese video, es el problema que la gente deja que pinten esos murales alusivos a las guerrillas y eso aquí la gente no dice nada, yo digo, venga, ya hay hora de ponerle un freno a esta gente, ya no más capuchos, por favor, ya eso ya no basta con que la guerrilla se la ha pasado haciéndole daño a este país en el monte y eso secuestrando gente como para que ahora también vengan a reclutar a nuestros estudiantes marica ya, y a lavarles el cerebro, cogen a los más pendejos, a los más incautos, para qué, o sea, es que ni siquiera van a echar bala en el monte, lo que van a hacer es jugar, o sea, provocar a les más porque como están tan enamorados de ellos y estar ahí jugando ahí a lanzarse piedritas, a lanzarse papadongas, bombas, a que les tiren gases, por culpa de esas que una vez se tiene que mamar esos gases o que, bueno, no medio aguanta la respiración y coge por otro lado ya, o sea, tampoco es que tenga mucha ciencia salir de un tropel, bueno, incluso yo una vez me quedé dentro de la universidad que hubo un tropel, pero eso parece como en el 2018, y no me quedaron ganas de volverme a quedar, y también lo que me lo clasen los estudiantes que me doy cuenta que participan en esos tropeles que no son capuchos, hay gente que también quiere liberar adrenalina, o sea, es que eso tiene mucha adrenalina, son muchas veces muchachos que son niños problema, entonces uno dice, venga, estos capuchos no hacen nada, o sea, lo que hacen es estorbo, marica, hacen estorbo, dañan la academia, dañan la propia infraestructura, se creen como los mandamazos, o sea, se toman atribuciones que no les corresponde, no les dicen, venga, es que ustedes son el rector o qué, hijo de putas, y salen a veces, ojo, que es que esta gente nunca está contenta con los rectores que hay en las universidades públicas, en serio, esta gente siempre está inconforme con algo, marica, y uno dice, hay un punto donde ya esto ya pasa de ser autocrítica, de pasa de ser crítica, de pasa de ser, de pronto, cómo es que se le llama esto, y de pronto una persona que no sea inconforme, luche por sus derechos, esto se pasa a algún tema que tienen un rayo psicológico, porque digo, oiga, si no están satisfechos con nada, es porque algo pasa, y claro, está el tema de la obsesión, porque siempre quieren hacer algún tropel, o sea, siempre, supongamos que uno estudiera en la universidad pública perfecta, donde los rectores, donde se giraran buenos recursos, y hubieran buenas administraciones, esta gente haría tropel por alguna maricada, porque es que, que se ponen a hacer, o sea, y haciendo capuchos, que los ponen a hacer, bueno, a servirle tintos al comandante, a darles el hopo, a metersele, eso que es que grupos de estudio que tienen entre ellos, que para conciencia social, que era de que metiéndoles ideas basura, y porque es que empezando ya a un movimiento que defiende el comunismo, y eso ya, eso ya automáticamente ya pierde toda validez, y que es que lo digo, es que se creen los abogados, es que esta gente tiene un delirio de que se creen los abogados, de los estudiantes se creen los mandamás, y no, uy doctor, que inteligencia, muchas gracias, ustedes, quienes son maricas, que ni siquiera se han podido graduar de la universidad, llevan ahí tantos años, tic tac toe, en tu cara, gente que es incohenente a la hora de dar sus discursos, gente que, que antes es hasta aprovechada, que con tal de esa adicción a la adrenalina sacan pretextos estúpidos, o inclusive se creen como que están defendiendo, ay no, que porque hubo un abuso sexual en no sé qué, que porque hubo acoso con tal compañera, no hablen mierda, ustedes no lo hacen por defender a estas víctimas, ustedes lo hacen es para sacar eso como pretexto, y poder hacer tropeles, ya es hora de que alguien lo saque, o sea, debe haber una política fuerte, que saque a los capuchos de las universidades públicas, no sé, es que siento que también a veces, con el tema de que les dan libertad a los estudiantes, esto, nadie les pone un control a esa vaina, y la gente ya lo toma, uno ya automáticamente, y eso lo toma como que eso hace parte de la universidad pública, uno dice, para qué pelear con esa gente, para qué, para qué discutir, para qué amargarse, ya más bien es como aguantarse el tropel y ya, uno piensa así porque ya hay mucha frustración, uno no puede hacer nada, por lo menos no los endiosen, por lo menos no los endiosen, esa gente no representa ninguna lucha estúpida ni nada de eso, simplemente son niños jugando a las caucheras con la policía, que dicen odiar a la policía, pero en el fondo están enamorados de ellos, yo creo que hasta se hacen la paja pensando en los agentes del smartwatch, yo creo que esa gente crece uniforme y se eyaculan de a gotitas, eso no lo dudo, no endiosen a esta gente, esta gente no es ningún héroe, ni no sé qué, no tomen como ahora, sí, siguen como dije que a veces uno se brostó y no dice para qué pelear, tampoco tomen como que eso hace parte de la identidad de la universidad pública, o sea, no endiosen a los tropeles ni nada de eso, porque es que eso no le veo ningún sentido, y pobre la gente que vive cerca de la universidad pública porque se tienen que quemar esos gases y eso, pero bueno, o capuchos descachados que les van a mandar una molotov a los del smartwatch y se la resultan mandando a la casa de ellos, que peligro, una molotov de esas llega a estar el gas abierto y queman una casa, ah, pero es que son los defensores del pueblo y a lo que hacen los defensores del pueblo, o sea, que esta gente es muy patética, o sea, no vale la pena, en serio, si alguien que de pronto, o sea, yo no le puedo decir a usted cómo pensar, o sea, yo no concuerdo con nada de comunismo, soy una persona 100% antiguerrilla, pero bueno, acabo de que usted concuerda con estas ideas, usted es la persona que piensa que el socialismo, que el comunismo funciona, que le tiene feo a las guerrillas, listo, vale, que yo no le puedo decir cómo pensar, pero sí le digo una cosa y no se meta a estos grupos, a estos grupos de capuchos, no vale la pena, usted lo que hace es arriesgar el culo remaricamente por estar jugando a las caucheras, a lo bien, crean la idea política que a usted se le da gana, pero no se meta a esos grupos, en serio, esos grupos no sacan nada positivo, es prácticamente ahí son las grupos del comandante, son los grupos de la guerrilla, porque es que no tienes por qué ser vulgar, ni siquiera estar en el monte echando bala, o sea, es que hay gente que hasta tiene delirios de, o sea, sí, pertenecen a una guerrilla, pero no, a la larga no son guerrilleros, o sea, no están en el monte echando bala, o sea, los doros están ahí, y que tampoco se me hace algo fácil, o sea, sí, soy 100% antiguerrilla, pero hay que hacer rabista y pues que estar allá en el monte, eso pues no es para cualquier persona, o sea, eso hay que decirlo como es, o sea, ni siquiera están en el monte, están en la ciudad, jugando a las caucheras, digo, ustedes no son guerrillas, o sea, son niños queriendo abocar a ser guerrillas, o sea, es puro infantilismo, o sea, son, quieren simular, están en la guerrilla, pero no es así, o sea, ustedes no van a estar allá en el monte, ni nada, ustedes no están allá en el monte echando bala, no ni siquiera hacen parte de los duros, son prácticamente los que les sirven los tintos a los comandantes, entonces ya, en serio, ya no más permisividad con esta gente, esto tiene que acabar, y dejen de endiosar a esa gente, en serio, ya, eso es una gente que da cringe, y no piensen que eso hace parte de la identidad de la universidad pública, es mejor hecho de hacer, es como un, ellos son como uno de estos, estos bichos que se les pegan a los cultivos, marica, bueno, son un bicho, son un parásito que se le pegó a las universidades públicas, que disfrazados de lucha, que no sé qué, y también es culpa de los estudiantes que son permisivos con ellos, o sea, yo digo, listo, ya pasó en la UPTC que ya la gente muchas veces se le revela, y eso, digo, aquí en Bogotá para cuándo, aquí en Bogotá antes los tienen como reyes, marica, aquí en Bogotá dirían en serio que los estudiantes comiencen a sacarlos, que los profesores se unan también, y sacar a esta gente, que ya no más capuchos ni eso, porque ya la gente ya es incómoda, o sea, yo sé que son pocos, son minorías los que apoyan a esta gente, mucha gente se la suda, otros pues se frustran, así como uno, entonces, por ejemplo, yo qué salgo a compararme con una persona de esas, salgo perdiendo porque sería el único y antes resulta buchado, pero en serio, hay que hacer conciencia y ya listo, no les puedo decir en qué ideal político creer, no tengo la autoridad, o sea, yo en este canal hago mucha crítica, pero pues se la alarga a cada quien cree en lo que se le dé la gana, pero eso sí no es en Dios en este tipo de personas que lo que le hacen es más daño a la universidad que lo que aporta, a las universidades, entonces hasta aquí lleva esta mini crítica, si llegaste hasta aquí eres un verdadero crack, muchas gracias por verme, suscríbete al canal, deja tu buen like, activa la campana de notificaciones, sígueme en las redes sociales que las debo en la descripción del video, y nos vemos en el próximo que será muy pronto, muchas gracias por verme y hasta la próxima.